Sigue la participación ciudadana acá en Noticias Capital. La siguiente pregunta también nos llegó en las últimas horas para que sea resuelta por nuestros amigos de la Universidad Javeriana. ¿Quiénes pueden llevar acompañante a los cubículos de votación el día de las elecciones? La respuesta aquí en Noticias Capital. De acuerdo con la ley 16.3 de 1994, personas mayores de 80 años, personas con discapacidad física o visual pueden asistir al punto de votación con un acompañante, siempre y cuando el votante así lo requiera y lo desee.